Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Alejandra Guzmán es hospitalizada de emergencia, requirió una nueva operación. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La cantante Alejandra Guzmán tuvo problemas con los polímeros que tiene en el cuerpo. Alejandra Guzmán se ha sometido a más de 40 operaciones por los polímeros que le inyectaron hace casi 10 años. Recientemente Alejandra Guzmán se ha enfrentado a diversos problemas de salud. Esta mañana se dio a conocer que la cantante Alejandra Guzmán tuvo que ser hospitalizada de emergencia la noche del jueves, debido a que presentó severos problemas en una de sus piernas, por lo que tuvo que acudir a urgencias a un hospital de la Ciudad de México. De acuerdo con la conductora Ana María Alvarado en el matutino, Sale el Sol, tuvo que ser nuevamente intervenida quirúrgicamente debido a que los polímeros que tiene en su cuerpo se volvieron a acumular. Generando una lesión en su pierna. Ingresó nuevamente al quirófano la tarde de ayer jueves a un hospital cerca de las instalaciones de imagen, reveló la conductora Ana María Alvarado. Recordemos que Alejandra Guzmán se ha tenido que someter a más de 40 operaciones en los casi 10 años que han pasado desde que le inyectaron biopolímeros en los glúteos, un tema que ha preferido evitar mencionar ante la prensa. Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso. Cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación, agregó Ana María Alvarado. Recordemos que fue en septiembre de este año cuando la cantante Alejandra Guzmán tuvo que someterse a una evaluación médica de último momento, pues su cadera se le dislocó en pleno escenario, durante un concierto en la Gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, en el Centro Kennedy de Washington. Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones. Realmente esto bien lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera. Tengo dos prótesis. A veces puedes pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Centro me pasó. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que va a haber mucho back and roll, dijo en su momento Alejandra Guzmán. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.